¡Hola chicas! Hoy vamos a comenzar un vlog familiar. ¿Y para dónde vamos? ¡Piscina! Para las piscinas. ¡Hola gorda! ¡Hola! ¡Hola beba! ¡Hola! Y allá llevamos todas las cositas para la piscina. Estamos en Family Dollar esperando a que mi esposo compre unas cositas y luego vamos por ahí para abajo porque es un poquito lejito de mi casa. Así que hablamos ya mismo. Aquí viene mi esposo y mi nene. ¿Ya empezaste a grabar? ¿Por eso te pintaste? Ya lo tenés en mente grabar. Que me pinté porque iba para grabar. Sí. Si ibas para al lado, ¿para qué te vas a pintar si ibas para al lado? ¿Para verme bien? ¿Para verme bien? ¿Cómo se llama? No, 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 no. ¿Para verte bien? ¡Ay, Giber! ¡Dale! Estamos echando gasolina. Que muchas paradas hay que hacer antes de llegar a un sitio. ¡Hola, chica! ¡Ay, Giber! ¿No te habían visto? ¡Beba! ¡Beba! ¡Ay, beba! ¡Ay, beba! ¡Ay, Gorda! ¡Ay, Giber! ¿Qué vas a decir, Gorda? Vamos a ir a la piscina. ¿Ya lo saben que vamos a ir a la piscina? ¡Ah! ¡Ay, beba! ¡Ay, Giber! ¡Nuestro padre ya llegó de... ¡De one man! ¡Nuestro padre! ¡Ay, Gorda! ¡Tan bella mi bebe! Mi esposo va por allá abajo según él, buscándolos, mírenlo, mírenlo por allá abajo, ¿lo ven? Mira, 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 está perdido, mira por dónde viene, se dio cuenta que se fue, vela, vela Míralo, míralo, todavía está perdido, me está bien perdido para el carajo, no ve Ya me perdí la guagua, está grabando la guagua, yo sabía, yo dije, va hasta allá abajo Yo sabía, yo dije, va hasta allá abajo, buscándola, buscándola, dónde carajo la dije Yo te vi pasar por ahí, para ir para abajo Espera, te traje, sabía yo que iba a hacer un chico Ya me voy, para, para, pues si te das a bajón de azúcar No, 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 no ¿Cuándo vas a ponerle el drink? Para acá, ¿verdad? Ya llegamos Estamos acomodando todas las cosas Ya las nenas se fueron a jugar Aquí se me olvidaron ¿Dónde está Gorda? No la dejes sola. No, no los traíste. No trajo hot dog. No trajo hot dog papi. No trajo hamburguesas, ¿verdad? Papi tiene salchichas, ¿no? Sí. De piña para las niñas. Corona para los locos. Esa, espérame, espérame. Ya sabes que estás vieja cuando sales y te toca hacer, mira. Una olla de arroz con gandules y costillas, muslitos, salchichas. Las chichas. Las chichas. Las chichas. Los hamburguesas. Los chichas. Las chichas. Ahorita voy a hacer de esto. Ay, carajo. La mesa está monga. Esto. Mucha comida más que para nosotros. Porque aquí se come mucho. Mucha comida. Ellos no pueden salir si no hay arroz, si no hay carne. No hay carne, ¿verdad beba? Sí. Mi hermosa princesa. ¡Qué cachetito! Ya. Ah. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Esa es fail. Segunda parte, es bien. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. esta limpiando la mesita donde vamos a poner la comida esta bonita el dia no hay mucha gente todavia hay parking coge la bola beba que esa es tuya y aqui ahorita se llena bien cabron pero esta bueno el dia mira esta bien soleado esta empezando el caliente es temprano son mas que las 11 de la mañana mira aquello que va a llivre me quiero alli hay este canazo para jugar baloncesto traiste la bola del baloncesto? si ahi esta el gris esta pesquito bien pesquito venga venga ten mi bien toda la noche es como 10 horas o 12 horas toda la semana sin dormir ten mi bien por que? madrugando para trabajar que mantener a estos locos te amo mami te amo mami te amo mami te amo mami una uya 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 ¿Qué quieres? Quiero... Quiero esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Papi va a hacer hamburguesa. No, yo quiero esto. ¿Qué quieres? Está frito. ¿Qué quieres, Sonia? ¿Qué quieres, Sonia? Look, you got my musical account. Oh, they're mine too. Give it for mine. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oh, that's big one. Oh, that's big one. ¿Qué? ¿Vas a partir? A ver. Beba, ¿tú quieres? Anda. No. No. I hate them. Mmm. Really soft. Good boy. Está bueno. What's that? Musical account. S.. Man. ¿Tú quieres esto, papi? ¿Qué quieres esto, papi? Un moldito. ¿Está blandito? No. Uh-huh. Está bueno. Sí, como. ¿Eso es? Algunos pequeños. ¿Es es realmente guau o guau guau? ¡Es dice guau guau guau! ¿Es una real canción? Sí, guau guau. No, pero ¿estas la canción guau guau o guau guau? Guau guau. ¿Es una real canción? ¿No es musical? Sí, guau guau guau. No, no es realmente el guau guau guau. No, 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 no. No, 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 no. Sir, follow me, push. Use the force. I got far. No, look at it. Look at it, look. Look at mine, 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 mine. Okay, wait, can I hear you? si se fijan el carbón está por un lado nada más porque porque así no se quema la comida la gente que le gusta llenar el grill de carbón completo alrededor el alma secreta de los boricuas mensa que mucha magia está como que fresquito ya se está empezando a llenar esta gordita senta porque tiene frío ver la mami a coger un son time a lo que abre la piscina mira la que como de ella qué tiene morcilla gringa ya acomodaron la silla tú la acomodaste la mesita para las bebidas y en el sol porque está frío no se quedó sin el sol oh my god calítalo un poquito porque está haciendo un poco consientito no mueven las sillas porque lleven como de ay gordita no joda ay gordita no joda según la mesa para las bebidas también me engancha las piernas bien cómodo mire mis chanclitas me encantan ay no 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 quiero andar pues si agua 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 pero vas a ir por el agua que quieres maíz tienes que esperar un maíz ahí pero cocine para ella por favor pero mira Dibia y beba no te voy a poner cuando estoy en agua. Porque eres demasiado pequeña. Dibia, busquenme las bolsas. Las bolsas que están en agua. Porque papá, eres dinero. Papá, ¿verdad que Dibia y beba no necesitan dejar a mí? Yo es. Al agua, porque la dinero. Cuando estés en el polo, va a ser tu culpa porque quieres ir. No entendí. No sé, siempre están peleando. ¿Verdad gorda? A gorda le conviene hacerse bebé. A veces. Cuando uno le dice que es una bebé por unas cosas. No, yo soy una niña grande. Pero como ahora la quieren dejar, pues no. Nadie se puede ir porque la bebé no la pueden dejar sola. Qué lista eres, ¿ah? ¿Uno quieres bebé o bebé? No. Beba quiere bebé, Dibia no quiere. No quería Dibia. No querían dar unos quechup. Uh oh. Uuuh. No trajeron quechup a un pariborito. Jejejeje. Y porque papi no lo compro. No, qué digo. ¿Un eche el quechup? No es el quechup. Está bien, si no el quechup son el nada. No, como que no hay el quechup, no sé por qué ni comerán ese quechup. ¿Quieres un barbeque con el barbeque? ¿Por qué? ¿Por qué? En el school, yo probé el barbeque. Yo solo probé chiquitadis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ponle a la pan un poquito. ¿Está bueno beba? Vuelva. ¡Vuelva! ¡Thank you! ¡Esta me gusta también! Mi hambúrguer. Mi hambúrguer. Vamos a ver cómo está. Ya casi está listo. ¿En un score de 1 a 10? ¿Cuál es el número de 10? ¿Cuál es el número de 10? Está bueno. Está bueno. ¿Mi barrio? ¿En qué hora hay que irnos? ¿No está listo? ¿Cómo está listo? ¿Tú lo están listo? ¿Tú lo están listos? ¿No están listos? ¿Están listo? ¿En qué hora hay que irnos? ¿Por qué? Porque se ha visto en YouTube que la gente intenta hacer un calentamiento de hot sauce, y ahora ella no quiere hacer eso. Sola va a hacer esto peor. No está bien. Pica, abuela. No te pierdas. No? No pica. Mira, ¿eh? Vamos a meter abajo la sombrilla. Hola. Hola. Yo no me voy a mojar la pelota. Está bonito así. ¿Verdad, mamá? Está bonito así. No me quiero mojar la pelota. Ahora me voy a mojar la pelota. Ahí ya. ¿Cuántos pesos más? Mujate toda. Sí, papi, está para la cartera. ¿Ah? No, ahora es que está buena, mujer. Sí, papi. Vamos a comprar las taquillas para que entran estos al agua. mucho más tiempo. Estar Así. No, pickets 11, 9, and 7. ... No, 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 no. ¿Tú me grabas? No, mira, estoy grabando. Ah, ¿qué? ¿Tú me ha perdido tiempo? Este socio viene por el mismo medio. Mierla como siempre huyéndole al agua, mírala. No encuentra por donde meterse. ¡Mierla! Beba, va para el slide Está frío, gorda Está frío Ni que no te bañaras, vete, métete Go Pequeñoña, quiero un beso Mira, me engañaron por estar para ahí Dame un beso, avanza Bye, vete Tírate, tírate Tírate, gorda Está fría Mira, dónde beba ¿Ya subió? Ahí va, beba Ahí va, beba Hay un edito Aquí es como un mini laguito, ¿verdad? Sí, la gente pesca Están podrios esos pescados Yo creo que eso no sirve para que se lo coman, ¿verdad? Yo creo que esta nombra gente viene a perder tiempo y distraerse Mira que nice Mira a gente que le gusta hacer esto Yo no pescaría ni palca Ay, chocha Me mato Hay como un hoyo ahí, ¿vieron? Casi me mato ahí Entonces caminas así Está bueno el clima Se sienta debajo de la sombra y te da frío Les iba a mostrar Miren mis uñitas Me las estuve haciendo en gel Me encantaron Miren qué bonitos los colores Están chiquititas pero bonitas Y así son nuestras salidas a las piscinas Pura comida, comida y comida Y agua Pero estos son los recuerdos que uno lleva Y a mí me gusta salir para que mis hijos disfruten Yo me la paso aquí tiran Mientras ellos están disfrutando allá en el agua Y mientras pues nosotros le cocinamos acá afuera Y pasamos tiempo en familia Que es lo que importa Hola ¿Y no hay besos para mí? No, no hay besos para ti Cinco pesos ¿Ya? Beban y te dan un beso Les dan un beso Celosa 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 Tres besos para beber Está loca por decir algo Se te cae el maíz Está vivo Está bueno o gorda Son los únicos que a ella le gusta comer Puro maíz Con mantequilla O con qué O con qué Con más querida No es mantequilla Mayonesa Mayonesa ¿Verdad? Con mayonesa ¿Quieres más? Ya se acabaron Esa es lo único que ella se paga Ajá Papi tiene que hacer más Acá está la boca Acá está la boca No está a ver Sí, te veo No está a ver No la muevas No está a ver Bien cocina Bien cocina Jugoso Cocinadita Vale barbecue Un pajaita Los niños ya han venido Se han pasado en el agua Miren cómo va a terminar la noche En el día de hoy Luego de un día de piscina Un día hermoso Aunque un poco frío Gracias a Dios Ya llegamos a casa Como pueden ver Viene una tormenta Les quiero dar las gracias A todas ustedes Por haber compartido Con nosotros En el día de hoy Y gracias a Dios Llegamos con bien A pesar de que Miren cómo está el clima Así que La veo en un próximo videito Que me voy para dormir No le voy para dormir Miren Miren